No Nos vamos poniendo viejos No hay remedio a esta verdad Cada vez nos cuesta menos Aceptar la soledad Nos vamos poniendo viejos Sin saber cómo es de volar Sin probar Un poco de libertad Sin saber Cómo es la felicidad Nos vamos poniendo viejos Sin vivir en realidad Nos vamos poniendo viejos Y esto no es envejecer Si yo nunca fui un retoño Ni sé bien lo que es crecer Nos vamos poniendo viejos Desde antes de nacer Sin probar Sin probar Un poco de libertad Sin saber Cómo es la felicidad Nos vamos poniendo viejos Sin vivir en realidad Nos vamos poniendo viejos Mi querido corazón Mi querido corazón Cada día trae consigo Una nueva decepción Nos vamos poniendo viejos Nos vamos poniendo viejos Sin vivir en realidad Sin vivir en realidad Sin saber Sin saber Como es la felicidad Sin vivir en realidad 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 Gracias por ver el video.